Serie, Fnatic pues jugando también prácticamente el mismo draft, simplemente cambia el Sylas que jugaban en la segunda partida por este Ryze que les ha dado muy buen resultado antes. Ryze que recordemos que baneaba el mismo equipo de Milfys en la primera, con lo cual saben a lo que están jugando, saben lo que han dejado abierto y evidentemente, por si no lo sabían, se lo han recordado. En el mapa anterior, Keniski ha tenido una actuación de 8-2, aproximadamente con 800 asistencias, con lo cual el KDA bastante alto. Pero bueno, aquí lo que sí que me gusta es el tema de que hay un cambio importante. Santa la ha hecho que no ha sido nada, nada buena, Niski que está quiteando Razor que podía terminar, muriendo el destello que se lo fuerza y la primera sangre que va a acabar de nuevo en las manos de Fnatic. Esto muy bueno por parte de Adam, Bceo que va a caer también, asesinato para el Rey arruinado, que quiere volver a hacer de las suyas, arruinando las opciones de Misfits de seguir en play. 2-0 para el equipo de Fnatic y espérate nuevo porque la jugada no ha terminado, hay 4 personas arriba, Adam pujando la leada y Hirit está completamente solo, Bceo tiene teleportar para defender a su compañero si es necesario. Bueno, Hirit, Hirit, Hirit amigo, ¿cómo vas a gestionar esto? Aquí viene el teleport, Hirit que salta intentando huir de Wipo, tiene destello, muy bien jugado aquí. Bceo con el teleport caído a la zona superior, 4 miembros del equipo de Fnatic, salta Razor que el daño es bueno, Bceo que acaba con la vida de Wipo, cuidado con la pasiva por parte de ese Braum. Razor que sigue haciendo daño a Gilisan que debería terminar muriendo así como Niski. Apset que salta, Bander que viene tarde a la jugada, Adam dasiando intentando cortar y trocear. Razor que la bomba de Tristana va a llevarse la vida de Gilisan, la flecha de Cristal encantado que hace un gol increíble desde la botlane. Aún así Adam va a terminar muriendo, el asesinato va a ser para Serafín y yo no sé si Misfits quiere seguir chaseando a esta Tristana. La onda sónica no ha sido buena, Apset que salta refugiándose debajo de la torre de Tier 1 de Wipo. Estábamos listos para cantar que era un desastre para el equipo de Misfits, Sterling Games, pero le han dado la vuelta a ese intento de Dive, taleguero de Fnatic, matan a 4 personas, reclaman Saturn y mientras tanto son 3 placas, lo que se ha quedado Kobe en la parte de abajo. Estamos viendo ahora mismo la diferencia de oro y es que esa rotación de Apset le acaba de costar 600, además de otra ventaja de 600 en la top lane. Se lleva a Hirito otra placa en la parte de arriba y espérate que viene un dive. Bueno Adam, te van a divear amigos, te lo vengo diciendo, exactamente ahí va Adam intentando dasear, pero Razor que se lleva un segundo asesinato. Ha sido Fnatic muy codicioso intentando matar a Hirito en top. Cuida con el vaqueo, te han pillado mirando a Boris. ¡Ay Kobe que estabas mirando la tienda! Bueno Kobe hijo mío no tiene flecha porque la ha utilizado antes para intentar apoyar en la jugada de top. Kobe está muerto, Wipo es el que se lleva el asesinato 2-1 para ambos junglas. Lo único que esto puede significar es que Fnatic vaya por el primer dragón de la partida y el heraldo se lo quede Misfits si quiere enforzar. Esta Razor por la zona se lo puede hacer solo, pero aún así son 3 placas para Hirito en la top lane, más la cantidad de minions que le han denegado esta oleada. Es verdad, es verdad. Razor viene aquí a la calle inferior, a la promesa de esta torre a la que le queda placa y media. Pone el heraldo, hablábamos de la ventaja de casi 2k a favor de Misfits, pero la promesa era de que iba a ser mucho más abultada después de este heraldo. También es verdad que el timing del dragón ha sido tremendamente lento, ha baqueado creo antes Razor, que si antes ha baqueado a la vez es más rápido el de Razor por el tema del ojo en el adonimentario, que tal vez ha quedado mejorado. ¿Ojo Razor? Me voy a caer. Ojo Razor, la flecha es buena, acaba impactando sobre Upset que se la limpia con el hechizo de invocador, cuidado con el re-engage, viene Nisqy con los reinos místicos. Lo espotea ahí precisamente Kobe con el pollito Razor que echándose y quitándose de encima. Wipo el bis ha sido maravilloso, Kobe que se lleva el asesinato sobre el jungla de Fnatic. Viene con el re-engage, cuidado Kobe, no te pongas a melee, salta Razor, también Gillesang, va a morir también asesinato de nuevo para el jungla del equipo de Misfits. Nisqy está sentenciado, Kobe se ha quedado a dos de vida, doble para Razor, Upset que escapa una vez más con el Rocket Jump de Tristana. Le sale bien de nuevo la jugada a los conejos. Le sale bien y le sale todo porque mientras tanto en la pantalla pequeña veíamos como NAR ha reventado a Renekton, tiene de moler con lo cual la torreta de arriba ha perdido la cuarta placa. Van der vendido, gasta el destello, debería de poder irse, a no ser que Adam lo gaste todo, no tiene destello para pillarlo. De todas maneras Oriana puede rotar para apoyarla, que también por cierto Oriana mientras todo esto sucedía se ha llevado dos placas del carril central. Mucho dinero para Misfits en este early game, se han llevado ya 10 placas, 12 con las de medio, es una ventaja de 6k. En 11 minutos de partida. Te he dicho, para dar hay que recibir, entonces estamos viendo la misma tercera partida al revés. Ya veo, ya veo, gracias Terrak por esta lección que nos acabas de dar a todos. Nada, espectacular. GG con Next. No apliquéis en permanente en medio, el laso sale en un minuto, tienes una ase que va bastante bien, tienes las curas de Serafín, puedes hacerlo más o menos relativamente seguro con todo esto. Puedes gestionarlo. Fnatic necesita hacer un poco de magia, son 7k. Es que además hay ventaja de objetos en todas las calles prácticamente, quizás en la jungla está un poco la cosa más igualada. Cuidado aquí con la cazada, el piece de Serafín que impacta a Vander, que le fuerza en el destello, patada de Razor, salta sobre Wipo buscando el daño. Wipo que se ha forzado a utilizar ese rompecorazones, Wipo que se ha quedado ahí. ¿Qué? Pausa, esto es un bug, estaba adentro, o él cree que estaba adentro. Hombre. No necesito que me digan de realización por qué es la pausa, lo hemos visto no y yo. O sea, no hace falta que nos lo digan. Yo juraba que Wipo estaba adentro. Yo también. Y no se ha cambiado ningún CC Rides porque si no se habría acordado. Que venga Araujo con el bar. Araujo está de vacaciones. Pues que ven. Que uno break. Hubiera intentado ir si lo hubiera matado igual. Cuidado Adam, eh. Cuidado Adam, se acaba de enfadar. Activa el dominus en la top lane. Hirit está solo contra Adam y contra Hiritan que utiliza la definitiva. Hiritan que pone el link en la tabla. Ah, que viene Abse también. Hombre, todo el mundo aquí para matar a Hirit. Fnatic no se le caen los anillos por mandar si hace falta cinco personas a matar a su pobre top laner. También sabes que muy poco vas a poder rascarle la parte de abajo si eres misfit porque no hay ningún objetivo realista. Pero se te ha muerto el jungla. Se te ha muerto el jungla, pero esa jugada ya había sucedido antes. ¿Has tenido tiempo para planificar qué ibas a hacer? Hombre, pero... Otra cosa no. Pero para decidir qué hacías después de que muriese Wipo, asumo que los chavales han tenido tiempo de hablarlo. Y no es la primera vez que mandan dos, tres o cuatro personas para atacar a Hirit y estaba splitterando en la calle superior. Con lo cual algo sacas. El problema de Fnatic es que necesitas más. De momento 6-9 en el marcador de asesinatos, lo cual está bastante nice, pero de todas maneras necesitas rascar más cosas si quieres darle la vuelta a esta partida. Porque esta torre está muy bien, pero nadie ha reclamado el oro. Nadie ha reclamado el oro y bueno, casi a sol... Bueno, Vander, Vander, Vander. ¿Son las pausas el pobre Spike de Fnatic? Yo creo que sí, eh. Yo creo que... Están en zona de confort totalmente, eh. Cuidado que te remonten la partida. La victoria de Fnatic. 15 minutos de dura planificación en pausa. No creo que hayan planificado realmente nada, pero han venido bastante enchufados. De hecho, vemos que están reclamando aquí prácticamente todo. Misfits estaba yendo muy bien antes, de hecho, de la pausa. Habían derribado justo la torre de inhibidor de medio. La vida ha captado sobre Razor, que bien enchufadísimo Fanatic. Razor, que debería terminar muriendo. Llega la escudo de Orianna. Le salva la vida a Abse, pero Bceo está totalmente condenado. El soldado caído. Bueno, iba a decir para salvar a Razor, pero es que Razor se va a morir también. Shutdown. Paranisky. Al lado del Nashor. Ay, la zorobeada antológica. No hay jungla en el lado de Misfits. Puede ser una aliada por parte del equipo de los Conejos, que iba muy bien hasta la pausa. El ulti de Razor iba a buscar el engage. Ahí está, Giritu, utilizando la ulti. El Piscasio ha sido muy, muy bueno. ¡Otra pausa! Gracias Riot Games por comunicaros con David, nuestro realizador. Agradecemos. Lo vemos al directo. La team fight que sigue. La team fight que la va a perder. Igualmente, Misfits Bander que tiene que quemar el destello. Apset, a pesar de todo, sigue saltando. Todo este rollo para ganar la team fight. Todo este rollo para ganar la team fight. Al final, bueno, pues... Es que te he dicho que íbamos a volver. No iba a pasar nada. Efectivamente, ha pasado. Bueno, no ha pasado nada. No ha pasado nada. A ver si me entiendes. No iba a cambiar nada. No ha pasado nada. Solamente la diferencia de 7Ks, ahora mismo son 3, y todavía no han tumbado el Nashor, que son 1.500 más. Y todavía no lo han utilizado. Con lo cual, aquí... Misfits, que puede estar pecho... ¡No, no, no, no! Es lo que le ha salvado la vida a Gelysán, pero no es así Misfits, que se ha acabado la paciencia. Se giran al por el Nashor. Esto puede ser la sentencia de muerte, o las alas al quinto mapa. Teleportar de Adam. Todo o nada, Noah. Fanática, acuda a la cita. El Nashor todavía no ha caído. A 4.000 de oro... A 4.000 de vida, perdón. Más o menos está Vigo al otro lado del muro. Cuidado con la flipeada que se puede venir. Se ha llevado el Nashor Oriana. Guardián se lo acaba de comprar. Igualmente Oriana acaba de morir sin utilizar la onda. De hecho, que Vepo desde el otro lado. Tristan asaltando. Cuidado con Misfits, que se las puede ver pasar. Muy, muy malas. Razor, que aguantamos aquí con el cronómetro. Esperando a ese salvaguarda, que le va a salvar la vida. Adam baseando, Adam troceando. Adam muriendo. Igualmente la kill que se la lleva el equipo de Misfits. Es una doble para Kobe. Es un 3x2 favorable a Misfits, que además se ha llevado el Nashor. Cuidado con Herit, que está en medio. Salta, se tiene rojo. No pasa nada aquí, no muere nadie. En cronómetros, uno en Kobe, otro en Bceo. La Seraphim, que dices tú, que con la Moonstone va a estar potenciando esas curas. Las teamfights no son de burst. O sea, son DPS puro y duro. Y al final este alma doceano va a estar todo el rato topeando tus carries. Y es muy complicado para Fnatic ahora mismo. Y no tienes una gran abundancia de heridas graves en Fnatic. Y ahora mismo, lo que dices tienes razón. Está difícil. Pero, como diría Fenix Wright, hay una objección a todo esto. Objección. Y es que es DPS. Sí, pero igual el DPS de Ryze son golpes de mil. Entonces, dos es lo que le basta para acabar con la vida de Ashe si llega. Y esa es la clave. Tiene que llegar. Y Misfits solamente se tiene que centrar. Ese teleportal de Nisqy. Van a hacer un pre-raise. Van a hacer una pre-raise. Están totalmente locos. Son cuatro miembros del equipo de Misfits. Nisqy que utiliza la definitiva para llevarse los súbditos a las torres. A las torres de Nexo. Viene Bceo a aguantar. Se acaba de comer. ¡Ha muerto! Es parecido a teleportal del equipo de Misfits. Nisqy y Upset que tienen que poner pies en polonosa porque se han quedado sin olorada. Ganó Misfits. Viene Hirit con la pasiva de Brau. Se acaba de comer un stun. Y el Ángel Guardián, Razer, que compañía que están intentando. Come pegando las torres de Nexo. Gil y Sang es el último hombre en pie. Esto podría ser partida para Misfits después de que Fanatic acabe de coger una apuesta súper arriesgada. Se acabó. Se acaba esto. Es el Nexo para Misfits. Misfits va a llevar esta serie al quinto mapa. Ponme los silvers, Scribe David, porque Misfits acaba de ganar contra viento, marea y pausas el cuarto mapa. Pintaba muy bien para ellos, pero se ha envenenado de una manera increíble este cuarto enfrentamiento. Pero llegamos al 2-2, lo cual significa que tenemos que jugar uno más. Fanatic ha intentado el base race, saltándose la torreta inhibidora de abajo. No sé quién ha sido de Misfits, pero han desaparecido la oleada entera. No han podido terminar. El resto de Fanatic se ha inmolado para ganar el base race y no ha valido para nada. Necesito ver luego eso en una repetición. Pero mira, ¿sabes lo que nos vamos ahora? ¿Qué? A otra pausa. Hombre, last pick de Chogaz. Desde el lado rojo. Vamos que sí me lo creo, vamos. Yo me lo creo, primera rotación. También, o sea, quiero decir, pero esos son los drafts que tenemos, chicos, de la última partida. Entre Fanatic y Misfits, Kingdom Up a ser el mejor de cinco. Mucho en juego para ambos equipos. Misfits está firmando su mejor temporada en mucho tiempo, además. Sí. Las cosas como son. Incluso avanzando a través del lower bracket. Bueno, cayendo al lower bracket. Misfits es un equipo. Buen inicio de partida para el equipo de Misfits. Van a revelar, además, a Wipo, que está haciéndose los lobos. Y le van a denegar también un sapo. Esto es terrible para Wipo. El sapo, al menos, sí que lo salva el equipo de Fanatic, pero igualmente has perdido uno de los buffos. Vamos a ver si quiere que hace Razor que a pelear el cangrejo, efectivamente, porque sigues teniendo la brío permanentemente en la bolding. Si eres el equipo de Misfits, todavía no va a caer ninguna placa, pero estamos viendo cómo están rotando. De todas maneras, aunque Razor va a lo de arriba, podemos ver cómo a la vez Iván se está haciendo el cangrejo de top y la bolding se hace el cangrejo de la parte de abajo. Mucho oro para el joven. Porque Razor, efectivamente, gasta el despellejar, rompe el escudo del cangrejo. Wipo lo puede intentar robar con el smite, pero se va a encontrar con que va a ir en una línea y aquí no hay nadie. No, no, exactamente. No hay absolutamente nadie. Creo que va a invadir por la parte inferior y va a intentar denegar esos golems como mínimo. Puede ser peligroso esto para la bolding de Misfits. Perdón, Kobe y Vander que están yendo hacia la zona inferior. Deberían cruzarse aquí con Gil y Sang. Cuidado, Gil y Sang. Tiene el estello. Podrían estar en un apuro. Teleport por parte de Misfits. Le conceden la linterna. La recoge el Calibrum que hace efecto por parte de Upset. Kobe y Vander que se refugian debajo de la torreta. La sentencia de muerte que ha sido bastante buena. Vander que mete a Wipo debajo de la torre. Primera sangre igualmente para el chico Emo. Primera sangre para Upset. En este Aphelios la jugada parecía mala para Misfits. Ha sido mala pero casi la salvan. Efectivamente, casi lo salvan. La parte buena es que al menos ha muerto Vander con lo cual se dice que en esta ocasión tiene que cubrir a su top laner que se da a tener que vaquear y luego gastar el teleportar. Así que ojito con eso. Uy. ¿Tienes Mite? Sí, no, no se ha morido. No se ha morido. Sabe que no se lo van a robar. O sea que... Ojo, ojo. Un poco valiente. Aquí la golen de Misfits. Tenemos el destino por parte de Twisted Fate. Carta amarilla en mano. El despellejar que es bastante buena. Anda nada de cañones. Se revuelve Kobe que debería acabar con la vida de Nisqy. Finalmente, Bceo que intentó robárselo pero el asesinato se lo ha formeado. Así también se lo merece. Aparecía el midlaner de Misfits con el teleport que al menos se ha llevado la asistencia. Sí, eso ha sido algo pero de todas maneras bueno, kill para el equipo de Misfits por intento de agresividad excesiva de Fnatic. Además, Adam, bueno, te pela top lane pero que se quede tranquilo Chogat. No creo que te duela demasiado. Va a caer la primera placa para Fnatic. Bueno, si es difícil de valorar todo esto la W de Leblanc le ha servido al menos para llevarse una asistencia. Algo lo va a agradecer. Pero es un poco sensación de costar arrancar en el quinto mapa porque no te acaba de funcionar el motor. Estamos viendo intentos de proactividad de ambos equipos. Mucha acción en la bold lane pero Fnatic, evidentemente porque los minions dan visión y esto significa que sabes que si está viniendo a Felios tienes ventaja numérica o al menos estaba viniendo a Felios. Ha decidido cambiar de paz y en el momento en el cual sabe que ya no va a haber ningún tipo de acción o sí porque viene a pelear Misfits. Razor que aquí baiteando con el dash hacia adelante saltando hacia un aliado. Bueno, 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 Leblanc, bueno, Leblanc, bueno, Leblanc, que comiste la jaula de boca. Amiga, Hirit que puede terminar muriendo. Adam que se lo quiere merendar. Hirit que utiliza el destello. El heraldo va a ser para Fnatic. Flashes de la primera partida para Bceo en esta Leblanc. Así es, como mucho Ase va a poder castigar en la parte de abajo con alguna placa pero a Fnatic le sale redondo y hemos visto ahí perfectamente ilustrado una de las razones por las cuales se coge Morgana contra Leblanc independientemente de si es en medio o si es en medio o si es la posición de support. La W de Leblanc es ir de boca. Entonces, si tiras la Q va a ser difícil que la falles en esta ocasión. A la calle central Misfits sobre el papel debería haberse llevado a la torre de Fnatic con el segundo heraldo pero es un heraldo que ni siquiera ha llegado a dar el caberlazo y no es el primero que vemos en esta serie. Efectivamente. De todas maneras el heraldo yo diría que ha cumplido su función Depresión. Depresión es otra cosa. Un saludo a Sinjikari pero de todas maneras la presión en el carril central les ha valido para llevarse el dragón y romper la racha. Así que no ha sido el mejor heraldo del mundo es verdad pero hay un valor a ese heraldo más allá del monetario con lo cual al menos Misfits no va a tener la presión de tener que pelear el siguiente que aparece dentro de dos minutos o si no sería alma para el equipo de Fnatic porque es muy gracioso teniendo en cuenta que voy a tener que entrar un poco en matemáticas aquí pero si acumulas dos dragones de montaña suele sanurar la letalidad uno de los objetos por ejemplo que tiene Wipo. Cuidado aquí se lanza Beceo intentando buscar el intercambio sobre Niski la carta amarilla que te la llevas totalmente puesta Beceo que ahora mismo quiere escapar por su vida lo va a matar a autos Beceo, Beceo, Beceo que se queda muy muy low Niski que se lleva la solo kill el solo bolo de la bonde Beceo está muy fuera de la partida. El mundo al revés lo que acabamos de presenciar porque de normal suele ser Leblanc la que explota a Twisted Fate pero en esta ocasión ha sido el midener de Fnatic que con el mago ha derrotado a la prestigidadora lo cual esto pues le da un poquito más de tranquilidad a Fnatic a la hora de plantear la calle lateral y sinceramente ¿cómo va a jugar? ya de verdad ¿cómo ha pasado esto? ¿cómo va a jugar Beceo esta partida? ¿cómo ha pasado esto? bueno, te he pegado bastante en tu este feo con la pasiva de la vez ya, ya, no si eso está claro pero Leblanc también pega no has podido no has podido escapar vale, es verdad que va con las botas de Mercuriales y tal que tiene el sentido del mundo por la cantidad de CC y va con el Luden a pelo es que le saca casi le saca objeto y medio Fnatic parece que quiere buscar contestar la presión que tiene Misfits para hacerse el dragón de montaña yendo hacia el Baron Nashor y el Fnatic es peligroso porque en el arbusto hay un monstruo Terrak no está debajo de la cama porque no cabe porque es gigantesco Kirin está un poco separado de la sentencia de muerte que impacta sobre Ada a la flecha de cristal encatado sobre Nisqy llegaba muy muy tarde ese escudo negro anda nada de cañones está muy muy bien invitado Adon que puede terminar comiendo ese abeceo patada por parte de Razor que se mete a mitad de todo el mundo segura un poquito Kirin se ha aguantado también Nisqy está al otro lado la pelea que es para el Fnatic Kirin está al otro lado que ha acabado con la vida de Wipo vamos the one man army el top laner de Misfits turbo peleado el cañón de fuego rápido le da muchísimo rango al mid laner de Fnatic para la carta amarilla y esta jugada debería ser alma de montaña para el equipo del lado rojo comprar un sombrero de empresario buscando por cierto Kirin el último objeto tiene una laga dentada en el inventario oye Kirin no se había comprado como bueno si se ha comprado se ha comprado en la Swispad y con eso ha hecho el récord de Serigla Bceo no al busto Bceo 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 respeta a Godzilla Bceo respeta a Godzilla Bceo respeta a Godzilla viene el destino de Twisted Fate persiguiendo a Aleblan que puede terminar muriendo tiene destello Bceo que se escapa con la pasiva cartazo amarillo Bceo te vas para casa con la pantalla en blanco y negro a 40 segundos de que aparezca el dragón anciano Bceo va a aparecer más o menos a la par pero tiene teleport lo importante es que ahora mismo Fnatic está en superioridad numérica para reclamar el Nashor efectivamente la cazada Bceo que es clave 0-3-1 el chaval que ahora mismo a lo mejor se siente responsable del destino de su equipo porque Fnatic con la ventaja numérica se meten al Nashor es una felios con tres ítems y medio con las almas buenas coleccionando almas que ya lleva 12 ns roba almas de Mejai tienes el Nashor sale a tiempo para que cambies tu lado del mapa y vengas al dragón teleportar de misfits es todo o nada para el equipo de Razor sale Bceo en 7 segundos pero es verdaderamente importante cuidado aquí la cazada sobre Cho'Gath le pegas una patada incluso Cho'Gath que se quiere comer a Kobe Kobe quiteando Kobe intentando hacer todo el daño posible flecha de cristal espera, espera que está pasando cuidado con misfits que quieren hacer la bachada quieren pasar a la siguiente llega Bceo también con este teleport las cartas amarillas de Nisky manteniendo a misfits bajo control misfits se quiere girar para buscar este dragón anciano hay devorar en Adam hay smite en Buipo cuidado que está flipeada puede estar enterrada Buipo está muerto Tequelo sin una herramienta misfits que sigue pegando Twisted Fate que siga molestando coge la linterna de Twisted Fate de 3 Adam que se ha curado no sé ni dónde Nisky está hecho de oro en el otro lado y esto va a ser para Fanatic que está devorando y está destruyendo a misfits en esta pelea se levanta Yamato Kanon mirando todavía con tensión la pantalla porque aún no está hecho no hay smite ni devorar pero Abseed va a acabar con la vida del mid laner de misfits los lobos los lobos los conejos que son devorados por los lobos porque acaba de rematar la vida del mid laner hay Nashor todavía en Fanatic Nisky, Pico y Pala va a llevarse el inhibidor de medio y esto puede significar y de hecho va a significar la partida para Fanatic no, esto es partida para Fanatic ya 10 segundos para Vander 7 segundos para Razork la épica de los conejos que no va a llegar se lleva las manos a la cabeza Hirit que se llevaba que se llevaba las manos a la cabeza esto es victoria para Fanatic vamos a tener el domingo un mejor de 5 entre Fanatic y G2 por el pase a los mundiales y si no venís a verlo es que nos gusta el LOL son las 11 de la noche y Fanatic continúa haciendo la épica quinto mapa contra Vitality y lo ganan en la primera ronda de los play-offs una semana después de hecho ni siquiera eso cinco días después quinto mapa contra Misfits y se lo llevan también después de una tarde larguísima que hemos empezado a las 6 y son las 11 vosotros hacéis las mates yo ya llevo muchas horas y no se me da bien estamos hablando de que después de pausas han acabado cerrando una serie que se les estaba complicando y se enfrentan